Tema 2. Embalses, parte 1. En el tema anterior, usos del agua, se planteó la necesidad de determinar el volumen de agua que demandaría un desarrollo urbano para diferentes horizontes de planificación de esa ciudad o de una región. Tema 2. Simultáneamente con el análisis de las demandas de agua, se inician los estudios en relación a la disponibilidad de agua. En ese sentido, vamos a definir algunos términos. Vamos a definir como disponibilidad de agua al volumen disponible en una ubicación específica, con una cronología de ocurrencia y con una calidad. Tal como vimos en los ejemplos del tema anterior, fíjense que en el lago de Valencia teníamos volumen disponible en el lago, pero la calidad de esa agua no era la apropiada para las demandas de uso urbano e industrial. Igualmente, en el caso de Caracas, vimos que había una demanda y tuvimos que recorrer a un volumen disponible, en el caso del TUI 3, en el río Guari, con el embalse Camatagua, muy lejos, o sea, ubicado muy lejos de la ciudad. Vamos a llamar disponibilidad bruta, entonces, al volumen medio o no, al disponible en un cuerpo de agua, el volumen total, en un sitio específico. Disponibilidad aprovechable o neta, al volumen realmente factible de ser aprovechado, considerando los factores físicos, económicos, tecnológicos y de calidad de agua. Vamos a hablar, entonces, de la factibilidad técnica y la factibilidad económica de esos aprovechamientos. Y vamos a hablar de disponibilidad real a los volúmenes realmente aprovechables y que los tenemos controlados por obras hidráulicas. Aquí vamos a ver rápidamente un sencillo ejemplo que sale en su libro de texto y en su lectura recomendada, pero rápidamente aquí hay un río principal con unos afluentes. Ese río principal tiene un escurrimiento medio de 1.300 millones de metros cúbicos al año acá. Otras fuentes de agua que hay son un acuífero P1 y otro acuífero P2. El acuífero P1 nos han dicho que tiene una disponibilidad de 40 millones de metros cúbicos al año y el P2 tiene una disponibilidad de 60 millones de metros cúbicos al año. Aquí vemos dos ciudades. Estas dos ciudades A y ciudad B son áreas inundables y este es un dique de protección para inundación por este río. ¿Qué tenemos en esta cuenca? Ok, tenemos un embalse 1 y un embalse 2 que están en operación. Tenemos un embalse 3, 4 y 5 que se han estudiado y se consideran factibles técnicas y económicamente. Tenemos una obra de derivación en 6 y un embalse 7 que se han estudiado y no se consideran factibles económicamente. Viendo ahora esta tabla, tenemos entonces los 5 embalse. De los 5 embalse, estos dos en operación, estos en estudio y que se consideran factibles. Tenemos un volumen aprovechable por embalse de 840 millones de metros cúbicos. Entonces la disponibilidad bruta de esta cuenca serían los 1300 más los 40 en P1 más los 60 en P2 que serían 1400 millones de metros cúbicos. Una disponibilidad neta de 840 que nos darían los 5 embalse más los 40 más los 60 serían 940. Pero ¿cuál es la disponibilidad real? Bueno, los dos embalse que están en operación quedan 250 más los 30 que hemos dicho que le estamos sacando al acuífero P1. O sea que tenemos realmente 280 millones de metros cúbicos en este ejemplo. Ejemplo. Entonces, queremos nosotros, tenemos que crear un embalse. Necesitamos un embalse para poder satisfacer esas demandas. Aquí simplemente a título de ejemplo, una vista aérea muy bonita del embalse Turimiquire en el oriente venezolano sobre el río Neveri. Y que más adelante vamos a hablar un poco de este embalse, pero esto es lo que hacemos. Hacemos un embalse para satisfacer necesidad de agua, de abastecimiento urbano, de uso agrícola, de hidroelectricidad, de control de crecidas, etc. Ok, ¿cómo entonces determinamos el volumen que necesitamos nosotros tener para poder satisfacer la demanda? En este gráfico muy sencillo vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos esta línea que sería el escurrimiento de un río específico en un lugar específico. Ok, aquí estaría una demanda RP1. Aquí vemos que si este es este caudal, este gato es que se demanda, bueno, entonces este río siempre nos va a poder satisfacer las demandas. No hay problema. Pero si la demanda es RP2, ok, estamos considerando una demanda fija, ¿no? Si la demanda es RP2, bueno, fíjense, aquí el río suple perfectamente la demanda. Pero en este periodo, que sean 6, 9 meses, lo que sea, no la suple. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces necesitamos un volumen de agua almacenada en el embalse para poder satisfacer las demandas. Las demandas, en este caso, supóngase de abastecimiento de agua para uso urbano. Pero no solamente tenemos que tener guardado ese volumen para satisfacer la demanda. También hay otro volumen que tenemos que considerar, que es los volúmenes de agua que vienen por las crecidas de los ríos. Una crecida va a hacer ingresar al embalse un volumen de agua en un periodo muy corto. Aquí vemos un hidrograma sencillo de ejemplo. Este tiempo estaríamos hablando de 9, 12, 20, 24 horas, etc. Pero en ese, y vemos y asumimos que este caudal que está aquí es el caudal que genera daño o aguas abajo o el caudal que genera agua en las obras de embalse. Entonces, aquí va a haber un volumen de agua que nosotros tenemos que ver cómo manejamos en el embalse y que tenemos que considerar dentro del estudio que vamos a hacer de nuestro embalse. La lámina, no la descrecida, sino la anterior, este es similar. Vamos a ver rápidamente. Esto es simplemente a título explicativo. Esto hoy en día no se usa, que se llama la curva de masas. Pero esto es lo mismo, pero aquí tiene los volúmenes acumulados del escurrimiento del río. Ok, y aquí en esta línea tenemos la demanda, la que llamamos la RP2 en el gráfico anterior. Bueno, si movemos esta curva y aquí hacemos tocar los picos y nos vamos paralelo. Ok, nos vamos a dar cuenta que aquí cuando no hay escurrimiento, se va a necesitar un volumen almacenado. Aquí VN1, aquí VN2, aquí VN3. Imagínense que esto en vez de hacerlo por cuatro años, lo hacemos por 25, 50 años. Entonces nos va a decir que el volumen mayor que tenemos que almacenar para suplir la demanda es este que nos daría aquí, en este caso VN1. Ok, la lámina anterior es un ejemplo, una manera de verlo gráficamente. Pero lo que realmente hacemos es simulamos la operación anual del embalse durante un periodo de, hemos dicho, 25, 50 años, dependiendo. Ok, aquí vamos a, a título de ejemplo, vamos a grabar un año. Vamos a llamar un año típico, un año específico. Ok, de enero a febrero, pero repito, eso hay que hacerlo por muchos años. Vamos a suponer que tenemos aquí un envase que tiene 400 hectómetros cúbicos de capacidad, capacidad total. Tiene una capacidad útil de 360 hectómetros cúbicos, es decir, tiene una capacidad muerta de 40 hectómetros cúbicos. Y tiene un volumen inicial, cuando empecemos la operación, aquí en enero, de 250 hectómetros cúbicos. Empezamos a llenar el envase antes de iniciar su operación. Y aquí vamos a ver un balance, que sería más o menos esta fórmula, que simplemente es el agua que entra y el agua que sale. Bueno, vamos a ver rápidamente esto. Ok, teníamos 250 a principios de enero, un escurrimiento de 50 hectómetros cúbicos, un trasvase. Este es un trasvase que viene de otro riego, 20 hectómetros cúbicos. Y tenemos una demanda, aquí una demanda 1, una demanda 2, que ambas suman 125, esto podría ser abastecimiento urbano, esto podría ser riego. Aquí suman 125 hectómetros cúbicos. Al final, la cuenta nos va que llevamos aquí 195 hectómetros cúbicos. Ah, pero para ese volumen de embalse, para esa altura de embalse, esa profundidad de embalse, hay un área. Este es un área media, y en esta área media va a caer una lluvia y va a haber una evaporación. Multiplicando área por lluvia o evaporación, nos da el volumen que entra por lluvia y el volumen que sale por operación, y nos da el volumen que tenemos finalmente. En este caso, pues, llegamos a 194 hectómetros cúbicos. Por ejemplo, el embalse tiene una capacidad de 400 hectómetros cúbicos. Esto es aliviadero, esto es lo que se bota en el embalse, no hay alivio. Y en febrero empezamos lo mismo. Vamos a llamar la atención sobre el mes de marzo. Terminamos febrero con 98, vamos haciendo el balance, el balance, el balance, el balance, el balance. Y resulta que esta cifra, aquí al final, nos va a dar 36 hectómetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que al final en el embalse nos quedaron 36 hectómetros cúbicos. Pero, como la capacidad de muerte es de 40 hectómetros cúbicos, nosotros nos quedamos al final con el embalse con 40. Pero, quiere decir que hay 4 hectómetros cúbicos que no hemos podido satisfacer. Entonces, ese embalse en el mes de marzo se quedó con sus 40 hectómetros cúbicos porque no le podíamos sacar más agua de ahí. Pero necesitábamos, hubiera quedado, si hubiéramos podido sacar todo el agua, en 36 hectómetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que en este mes de marzo, el embalse, hubo 4 hectómetros cúbicos que no pudo entregar a la demanda. Otros casos extremos vamos a ver aquí en el mes de agosto. Aquí arrancamos, etcétera, etcétera. Aquí llegamos a 400 hectómetros cúbicos. Y aquí llegamos a 400 hectómetros cúbicos. Sin embargo, el balance da 435. ¿Qué pasa? Que hay 35 hectómetros cúbicos que tenemos que sacar por el alivadero porque no caben en el embalse que tiene nada más que 400. De nuevo, esto es un ejemplo sencillo. Pero esto es lo que hacemos. Simulamos la operación del embalse durante muchos años a futuro. Porque estamos estudiando el embalse. Si el modelo de simulación de operación del embalse es por 25 o 50 años, como hemos dicho, entonces requerimos, se requieren valores de escurrimiento proyectados a futuro a ese periodo. Esa proyección será partiendo de los registros de escurrimiento que se tengan en el río. Lamentablemente no siempre son muchos, pero con lo que se tenga, entonces tenemos que generar el escurrimiento para el periodo de estudio. Y para ello acudimos a lo que se llama los modelos de lluvia-escorrentía, que tienen una parte, por decir así, determinística, que se basa en los registros de escurrimiento, la proyección de los registros de escurrimiento. Y manejamos una parte estocástica, que es generar el escurrimiento de manera sintética en unos modelos que cada vez son más sofisticados, donde vamos a meter la lluvia, la evaporación, la infiltración, la característica de los suelos, las pendientes de los ríos, etc. Y vamos a generar muchos años de escurrimiento, muchas veces entonces lo comparamos con lo que tenemos registrado y vamos ajustando esos modelos. Al final, ¿qué pasa? Que nosotros en un envase específico, imagínense que fue el que vimos anteriormente en la tablita, bueno, entonces podemos tener una curva de lo que se llama rendimientos garantizados. Es decir, por ejemplo, decimos si nosotros queremos suministrar un caudal de 7.3 metros cúbicos por segundo, eso lo podemos darle garantía de un 90% de suministrar eso. Pero si nos están pidiendo 10 metros cúbicos por segundo, ese embalse puede dar una garantía solamente del 40%. Dijimos antes que también tenemos que considerar las crecidas, el volumen que van a meter las crecidas en los embalses, porque eso nos ayuda a definir el volumen total. Bueno, aquí hay un ejemplo rápidamente, dijimos antes, este es un hidrograma de una crecida, este es el caudal base del río, este es el nivel que nos crea daños, tanto en las obras de los embalses como aguas bajas de los embalses. Entonces, en este ejemplo que dice que vino una grave, una gran crecida, ok, y vamos a ver más adelante otro gráfico, está todo este volumen, lo vamos a guardar en el volumen de control de crecidas del embalses. Entonces, lo guardamos total, la crecida, y luego empezamos a evacuar la crecida para tener otra vez este volumen disponible, pero cuidando que no pase este gasto. Lo que más se usa es este que está acá. ¿Qué quiere decir? Que va a venir una gran crecida, parte de la crecida se va a guardar en el volumen de control de crecida del embalse, y parte del volumen de la crecida va a estar sobre el vertedero, sobre la cuota del vertedero, pero claro, tiene una altura, pero vamos a diseñar de tal manera de que nuestro vertedero, nuestro aliviadero del embalse saque el agua del mismo y que no pase de estos valores. Entonces, tenemos, repito, dos conceptos para el volumen. El volumen que necesitamos para satisfacer la demanda, pero los volúmenes que necesitamos para el manejo de las crecidas en el embalse. Hablando de las crecidas, es importante señalar, como cualquier evento extremo, llámese una crecida, llámese un sismo, que es la probabilidad de ocurrencia. Eso se va a manejar mucho, la probabilidad de ocurrencia, que usualmente se usa esta fórmula sencilla. Hay unas más complejas, que aquí la tienen, donde J es la probabilidad de que el evento sea igualado o excedido en un periodo de N años. P es la probabilidad de que ese evento ocurra en un año cualquiera, en el número de años, y el periodo de retorno. Bueno, vamos a hacer énfasis acá porque ese concepto se usa mucho. El periodo de retorno será el inverso de la probabilidad. Es decir, que si tenemos una probabilidad de ocurrencia del 1%, el periodo de retorno será de 100 años. Aquí vemos un aliviadero en un embalse. Este es el embalse de Tres Gargantas. Más adelante vamos a hablar un poquito más de detalle, pero como muchos de ustedes han oído, es uno de los embalses más grandes que hay hoy en día en el mundo. Está en China, en el río Yangtze. Este lago tiene más de 600 kilómetros de largo, pero aquí vemos entonces el gran volumen que estamos almacenando, que en este caso es para generación de energía hidroeléctrica, para abastecimiento de poblaciones, para control de crecidas aguas bajas del río Yangtze y para inclusive navegación IPC. Eso lo vamos a ver más adelante. Con esto terminamos esta primera parte. Nos vemos en la segunda parte de Embalses.